Hola, yo soy Ofoc Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando yo subo un nuevo video. Bueno, este es el primero de una serie de videos llamado Wikifox. Ya aquí en la tarjeta interactiva que está saliendo hay un video en el cual explico cuál es la dinámica de esta serie de videos. Pero por ahora vamos a lo que vinimos. Vamos a explicar cuál es el significado de virtual y virtualidad dentro del entorno tecnológico y computacional. Bueno, para comenzar a explicar eso, primero tenemos que ver el significado de qué es virtual en el lenguaje. Entonces nos tenemos que referir a la Real Academia de la Lengua Española para que nos explique cuál es el significado de la palabra virtual. Bueno, según el diccionario dice que virtual viene de virtualis en latín, que significa poder, facultad o fuerza, virtud. Pero, ¿qué significa eso en el lenguaje moderno? Bueno, hay tres significados que son adjetivos. El primero habla que tiene la virtud de producir un efecto aunque no lo produce de presente y frecuentemente es opuesto a efectivo o real. Ese es el primer significado. El segundo significado es implícito o tácito. Y la tercera es que tiene una existencia aparente, pero que no es real. Entonces, estos son los significados que nos da el idioma, que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero, ¿qué es realmente virtualidad dentro del contexto tecnológico? Bueno, para eso tenemos que irnos atrás, hacer un recordar histórico a la década de los 70. En la década de los 70, este señor, el profesor Ivan Schotterland, inventa el primer HMD. HMD, por sus siglas en inglés, es dispositivo de pantalla montado sobre la cabeza. Entonces, esto fue lo primero que nos acercó a lo que es y a lo que conocemos ahora como virtualidad. Luego, Mayron Kruger crea Video Plays. Video Plays es básicamente unas cámaras que siguen tus movimientos y los traducen en una pantalla. En la pantalla salen los movimientos con algunos ingredientes que no son posibles en la realidad, pero que sí son gobernados por lo que uno hace en la realidad, por los movimientos que se hacen en realidad. Eso también nos acercó mucho a lo que es la definición de virtualidad hoy en día. Bueno, después, Jaron Lanier, quien es un famoso compositor, escritor, y además de eso, es un ingeniero informático, planteó o acuñó la palabra o la frase, realidad virtual. Él en estos momentos trabaja para Microsoft como un científico interdisciplinario en investigación, pero él fue el que forjó dentro del argot popular, bueno, popular tecnológico, o más bien sí, popular global, la frase realidad virtual. Más adelante, Tom Caudel, quien es un ingeniero de Boeing, crea un proyecto en el cual superpone una imagen de vuelo real sobre la información de la telemetría de vuelo. A eso él le llamó realidad aumentada. ¿Por qué? Porque se estaba viendo la imagen de vuelo que ven los pilotos normalmente, pero se le superpone la telemetría de los instrumentos para ayudar al piloto a hacer un mejor trabajo. Bueno, y ya para llegar a lo que nosotros en estos momentos consideramos, o en lo que basamos nuestra percepción de lo que es virtualidad, nos vamos a aquel paper que Paul Milgram y otros investigadores publicaron en 1994. El paper se llama Taxonomía de la realidad mixta en pantallas, o en inglés, displays. Entonces, ¿qué plantea el doctor Milgram dentro de su ponencia, en su paper? Bueno, él plantea un continuo dentro de la realidad hacia la virtualidad. Es decir, no existe un estadio o unas pautas específicas dentro de la transición de la realidad a la virtualidad, sino que existe un continuo de algo que progresa de lo que es real hacia lo que es totalmente virtual. Entonces, aquí lo podemos ver en la figura, y él dentro de lo que comprende la realidad mixta, o la realidad mezclada. Esa realidad mixta es todo lo que comprende el continuo de la realidad hacia la virtualidad. Tenemos, por ejemplo, dos intermedios que él refiere, que es la realidad aumentada y la virtualidad aumentada. Entonces, vamos a ver qué son estos cuatro conceptos dentro del continuo de la realidad a la virtualidad, o realidad mixta que el doctor Milgram plantea. Bueno, en primer caso, tenemos la realidad. Dentro de la tecnología, nosotros podríamos situar la realidad en cuanto a lo que nosotros concebimos como hardware, el computador en general, pero en cuanto a la tecnología de telecomunicaciones, podríamos situar la realidad también en una videoconferencia. Una videoconferencia está dentro de la realidad porque lo que lo compone es real. Les doy un ejemplo. Las dos personas o las X cantidades de personas que están a cada lado de la videoconferencia existen y lo están demostrando en tiempo real. Luego, las cámaras que los captan también existen. Los computadores que procesan la información existen. La red, los dispositivos y la red que transmite esa información existen. Entonces, no hay ningún componente virtual, según la definición del diccionario, que incida en una teleconferencia, en una videoconferencia, que lo haga virtual. Entonces, situamos la videoconferencia dentro de la realidad. Ahora pasamos a lo que es la realidad aumentada de Tom Caudill. ¿Qué es la realidad aumentada hoy en día? ¿Cómo la vivimos hoy en día? Bueno, nosotros podemos tomar nuestro móvil, nuestro celular, y descargar aplicaciones que nos van a permitir, por ejemplo, tomar con la cámara, en la realidad, digamos, una calle, en una ciudad, proyectar en nuestra pantalla del móvil la realidad que está pasando en ese mismo momento, pero colocarle un plus, un adicional. Ese adicional puede ser, digamos, situarnos donde están los hoteles y los restaurantes, decirnos cuál es la ruta más óptima para llegar a un sitio. Inclusive, hay algunas aplicaciones que te sitúan en el restaurante, y no solamente te sitúan en el restaurante, sino que te dicen cuáles son los platos sugeridos, no solo por el restaurante, sino por los comensales que han calificado las comidas en ese restaurante. Entonces, eso es un ejemplo de realidad aumentada dentro del día a día nuestro. Otro ejemplo de realidad aumentada es Pokémon GO. Pokémon GO es un juego en el que el ingrediente de realidad está en que nos tenemos que desplazar a un sitio para poder atrapar un Pokémon. Ese Pokémon efectivamente no existe, hace parte de una ficción, que es el juego, pero el ingrediente real es el desplazamiento para poder atraparlos. No solamente para poder atraparlos, sino para poder entrenarlos y también hacer los duelos. El ingrediente de ficción, el que aumenta la realidad, por decirlo así, es la parte del juego con los Pokémon. Entonces, eso se llama realidad aumentada. Luego, tenemos otro estadio dentro de ese Continuum, que se llama virtualidad aumentada. ¿De qué se trata la virtualidad aumentada? Bueno, imaginémonos un ambiente totalmente virtual, donde nosotros somos representados por avatares, ya sea 3D o 2D, eso no importa, pero el entorno es totalmente virtual. Nosotros tenemos la certeza que las personas que están en ese entorno virtual en la reunión son reales solo porque el ingrediente de la realidad, el que aporta a maximizar la experiencia virtual, es el sonido de las personas que están siendo representadas por los avatares, o sea, su voz. Entonces, ahí podemos hablar de virtualidad aumentada porque el ingrediente de la realidad aumenta la experiencia virtual dentro de esa conferencia o esa reunión. Otra forma de aplicación de la virtualidad aumentada es, digamos, un foro en el cual los asistentes están representados por avatares, pero el conferencista aparece en una pantalla dentro del entorno virtual, en una pantalla donde aparece tomado por el video de una cámara, ya sea en tiempo real o diferido, eso no importa en realidad, el ingrediente real es el video que está siendo proyectado dentro del entorno virtual. Entonces, ahí también podemos hablar de virtualidad aumentada porque nuestro entorno es virtual, pero tenemos un ingrediente real que lo está alimentando y que le está aportando. Para finalizar, tenemos la virtualidad. La virtualidad, ¿cómo la podríamos describir? Bueno, les tengo un ejemplo. Estamos jugando, el juego se trata de, es un juego de terror y estamos matando monstruos y evitando que nos maten. Estamos en un hospital abandonado y de pronto aparecen monstruos y nosotros tenemos que evitar que nos maten y a su vez matarlos. Esto no está sucediendo en la realidad, por eso se llama virtualidad. Estamos dentro de una ficción, la cual sí está teniendo efectos en nosotros, lo que va de acuerdo con el significado de virtual, o sea, tiene un efecto, pero el efecto no es el efecto real. Los monstruos no nos matan ni nosotros matamos a los monstruos. El efecto que tiene nosotros es, por ejemplo, miedo, porque es un juego de terror. Es un juego de terror, euforia, cuando ganamos, o frustración, cuando perdemos. Pero el efecto no es el efecto real. No nos están matando y nosotros no estamos matando. No estamos resolviendo un misterio real, sino que estamos resolviendo un misterio de ficción que fue creado para nuestro entretenimiento. Eso sería la virtualidad tal y como se define en el diccionario y en el ámbito tecnológico y computacional. Bueno, no teniendo suficiente con todo este espectro y estas cuatro definiciones del continuo de la realidad mixta del Dr. Milgram, tenemos un concepto que se está acuñando hoy en día que se llama la virtualidad real. ¿De qué se trata esto de la virtualidad real? Parece contradictorio, ¿no? Pero la virtualidad real se trata de un entorno virtual teniendo efecto sobre lo real. Un ejemplo. Todos sabemos que el presidente Donald Trump ganó las elecciones por una campaña que hizo presencialmente, pero que también fue muy fuerte en medios virtuales y en redes sociales, como por ejemplo Twitter. Todos recordamos los tuits famosos de Donald Trump en los cuales usando posverdad, utilizando, bueno, una cantidad de técnicas para propaganda, atacaba y también daba opiniones muy, 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 muy controvertidas acerca de lo que él pensaba. Entonces, ¿esto qué efecto tuvo en la gente? La gente dijo, bueno, este no es un político como tal, no es un político tradicional y convenció a sus votantes para votar por una América grande otra vez y ganó. Entonces, fue una acción dentro de un entorno virtual que tuvo efecto en la realidad. Otro ejemplo muy famoso es el de Charlie Sheen, cuando publicó por accidente su número telefónico en Twitter, en un tuit, y prácticamente se quedó sin teléfono porque tuvo que cambiarlo, ya que hubo llamadas masivas. Y este es otro ejemplo de algo que hicimos en un entorno virtual que tiene efectos sobre un entorno real. Otro que se me ocurre es las amenazas a través de las redes sociales. Digamos, aquí en Colombia ya hay una legislación fuerte en cuanto a esto. Alguien que amenaza por redes sociales puede ser procesado, apresado y condenado por este delito. Bueno, entonces, en Colombia han habido muchos casos en los cuales se hacen amenazas a través de redes sociales y la persona que amenaza termina presa y procesada por el delito de amenaza por las redes sociales, amenazas de muerte sobre todo. Y esto es lo que se considera hoy en día lo que se está acuñando como virtualidad real. Bueno, pues ustedes me dirían, Fox, hay otras tecnologías que están surgiendo que pueden estar dentro de este continuum. Bueno, de hecho, actualmente con el Oculus Rift y tecnologías afines o competidores y los HoloLens de Microsoft, que además tuvieron un predecesor que fueron los Google Glasses, los HoloLens, han dado a luz, por decirlo así, una tecnología que Microsoft tomó el nombre de realidad mixta. ¿No se les hace conocido? La tecnología de realidad mixta de Microsoft ya fue licenciada para varios fabricantes y está siendo ofrecida por Acer, está siendo ofrecida por Lenovo, está siendo ofrecida por Herbert Packard y otros fabricantes llamados dispositivos de realidad mixta. ¿Por qué son dispositivos de realidad mixta? Porque no solamente te pueden llevar a ver algo real, como una videoconferencia o algo que nosotros podemos captar en la realidad, que es el principio del continuum, sino que te pueden pasar a través de la realidad aumentada, a través de la virtualidad aumentada y finalmente llevarte a un entorno totalmente virtual, como lo hacen los Oculus Rift. ¿Por qué? Porque tienen, además de ser dispositivos montados en la cabeza con displays, tienen cámaras frontales que sirven para hacer tracking, es decir, para poderte posicionar y seguir objetos que hay en la realidad y poderte proyectar la realidad a través de la pantalla. Entonces, por eso, son dispositivos de realidad mixta en todo el sentido de la palabra, porque te permiten la experiencia de un lado hasta el otro. Bueno, pero Fox, ¿se te olvidó la virtualización en los computadores? No, no se me ha olvidado, tranquilos. La virtualización como la conocemos dentro de la computación, aunque se sale un poco del contexto de lo que estamos hablando, de todos modos la tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque la virtualización haría parte de la virtualidad real. ¿Por qué? Porque a pesar que las máquinas virtuales son máquinas que no existen en la realidad como tal, porque no son físicas, son emuladas dentro de una máquina que es real, el sistema operativo y las aplicaciones que instalamos en esa máquina virtual producen efectos en la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos montar allí un servidor web, un servidor de correo, prestar algún servicio y ese servicio lo están consumiendo personas y está teniendo efecto en la realidad. Entonces, podríamos decir que la tecnología de virtualización computacional la situamos en la parte de virtualidad real. Pero yo sé que ustedes están pensando, sucios, en algo que tampoco se me pasó y es EFOX y el sexo virtual. Bueno, el sexo virtual se puede definir específicamente como la simulación en un entorno virtual de una relación sexual entre dos avatares. ¿Por qué? Porque al final el sexo que está ocurriendo ahí no está ocurriendo en la realidad. No hay una relación sexual en la realidad. De hecho, nosotros no sabemos realmente con quién estamos jugando o con quién estamos viviendo esa experiencia o esa ficción de tener una relación sexual virtual. Por eso no está ocurriendo sexo en ningún momento. Entonces, eso sería lo que sería catalogado como sexo virtual específicamente. Ahora, existen otros términos como sexo interactivo y sexo y cibersexo. Estos son otros términos que se pueden referir a interacciones remotas con otras personas. Eso podría llamarse cibersexo o sexo interactivo. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, las modelos de sexo por webcam no pueden considerarse sexo virtual. ¿Por qué? Porque hay una persona real pidiéndole a otra persona que haga determinadas acciones. Esas acciones están pasando a través de una cámara a otra cámara y están pasando en la realidad. Pero no hay una relación física entre ellos. Así que no se puede llamar una relación sexual como tal. Si bien hoy en día el sexo ha dejado de ser solo el coito, la mayoría de las opiniones convergen que la relación sexual necesita un contacto físico. En este caso no lo hay. Es por eso que las modelos y los modelos de webcam son considerados más actores pornográficos que practicantes de la prostitución. Porque no hay un contacto físico y por ende no hay una relación sexual. Estaríamos teniendo una relación interactiva, como sexo interactivo, o cibersexo, dependiendo del caso. También hay algo que puede colaborar a la virtualidad aumentada o a la realidad aumentada. Y son los dispositivos de control remoto que permiten a uno de los dos lados colocar y experimentar algo de estímulo sexual, mientras que remotamente, por medio de un móvil, la otra persona lo está estimulando. Esto entraría dentro del espectro de la realidad a la virtualidad, pero seguiría sin ser sexo virtual porque no hay un contacto físico entre las dos personas. Entonces, ¿por qué les traje este tema a colación y por qué hice toda esta investigación y esta exposición? Bueno, en lo que yo llevo practicando la informática y pendiente y entusiasta de la tecnología, he visto que la palabra virtual es usada casi para describir todo lo que tiene que ver con Internet. Y esto es errado en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Les voy a dar cuatro ejemplos, los cuales a mí me molestan, son los que más me molestan, pero ustedes me pueden sugerir más en los comentarios o decirme si no están de acuerdo. Bueno, el primero tiene que ver con el voto virtual. El voto virtual no puede ser virtual, porque según la definición, tanto que nos da la tecnología como que nos da la lengua, el voto virtual no podría tener efecto en la vida real. Por eso tenemos una palabra para eso que se llama voto electrónico. Ahora, si bien puede existir una urna virtual, esta urna es un entorno o es una herramienta para acumular o para contar los votos. Puede ser virtual porque es un entorno, pero los votos son reales. Hay otro ejemplo, que sería el segundo ejemplo, que es la educación virtual. La educación virtual tampoco podría ser descrita así. ¿Por qué? Porque los efectos de la educación sería aumentar el conocimiento de las personas. Entonces, la educación virtual no lo haría. ¿Por qué? Porque no tiene su efecto explícito en la realidad. Y volvemos con un ejemplo similar al del voto, porque sí pueden haber aulas virtuales. ¿Y por qué pueden haber aulas virtuales? Porque se habla del entorno del aula, que es donde uno adquiere el conocimiento, pero el conocimiento en sí, la educación, es real, no es virtual. Uno más es el que les planteaba al principio de este video. Lo mal llamado reunión virtual. Las reuniones a través de Skype, las videoconferencias, las teleconferencias, las teleconferencias, una llamada de video a través de WhatsApp, una llamada de audio a través de WhatsApp, no se puede considerar una reunión virtual. ¿Por qué? Porque todos los elementos, como les había dicho, todos los elementos que hacen parte de la llamada, de la videoconferencia, de la teleconferencia, existen y están pasando en la realidad. Están utilizando un método de comunicación, una tecnología para comunicarse, pero esta tecnología no es virtual. Existe en todos sus aspectos, así que no se puede considerar virtual. Es una teleconferencia, una videoconferencia, una llamada de teléfono, así como las llamadas de teléfono que tenemos desde hace 120 años, que se inventó la tecnología telefónica, pero no tiene cabida el término reunión virtual dentro de esta tecnología de telecomunicaciones. Y el último, que es el que más me molesta porque es con el que más oigo, es el soporte o el acceso virtual a un computador. El soporte es algo que se da en realidad porque tiene efecto en la realidad. Si tienes un problema, yo te lo voy a ayudar a resolver o te lo resuelvo, está teniendo un efecto real, así que el soporte no es virtual. Y el acceso al computador tampoco es virtual porque yo estoy haciendo acciones muy reales. Yo estoy pudiendo buscar archivos, borrar archivos, crear archivos, y eso sucede en la realidad, a pesar que sea en un computador. Entonces, esto también se considera realidad y no puede ser considerado un acceso virtual o un soporte virtual. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si están de acuerdo conmigo, coméntenlo. Si no, también quiero oír sus comentarios, leerlos. Y recuerden, si les gustó este video, compártanlo, den like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que YouTube les informe cuando yo subo un nuevo video. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.